cero y uno nos vamos para Bogotá porque allí están nuestros colegas de la agencia de noticias Rafael Poveda Televisión para que conozcamos que está sucediendo a esta hora en Colombia y el mundo, colegas buenos días Panorama Nacional Noticias RPTV ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día apoyo a los maestros del país por parte de personalidades y aspirantes al Senado. Alejandra Moso nos tiene los detalles Panorama Nacional desde el norte de Bogotá, claro que sí Carlos, por motivo del paro que dará inicio el día 21 de febrero por parte del Sindicato de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, la aspirante al Senado por el partido Centro Democrático Zayda Barrero, se pronunció al respecto brindó un apoyo a los maestros para que el gobierno les cumpla con lo que han pactado anteriormente Estoy totalmente aterrada de que los maestros una profesión tan loable tan sacrificada que hacen tanto por nuestro país con la educación de los muchachos por Dios no les cumplan y para calmar un paro les prometan los engañen como a los locos les doy esto pero si dejan el paro sin ninguna conciencia de solución para la educación del país para que los maestros sigan aportando a nuestros estudiantes a nuestros niños a nuestras niñas que salgan adelante según FECODE este cese de actividades por parte de los maestros será de 24 horas Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV síganos en nuestras redes sociales soy Carlos Armando Gómez que tengan todos un extraordinario inicio de semana hasta pronto FM Noticias Romántica Estéreo